mis bellos amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de rebajas aquí en Ross les quiero enseñar lo que se rebajó esta semana que son todas las maletas, los electrónicos, las bolsas para el gimnasio, todo el departamento de casas y como las máquinas para cortar el cabello de hombres vamos a ver a ver que rebajó aquí en estas del frente, aquí tienen esta que está a solamente $56 dólares, que creen que ya no nos enseñan a cuánto estaba el precio regular mis amigas que me adoro yo porque a mí me encanta saber cuánto es lo que se está ahorrando con el descuento que nos dan de $80 dólares, ahí sí se puede ver, en el precio original la tienen ya por $56 solamente y esta es así grande de la marca Delcy Paris, súper pero súper grande, esta no rebajó pero está hermosa mini en dorado, cómo la ven, también tamaño grande sale a $75 dólares y aquí tienen otra pero es un dorado más como oscurito verdad y más pequeña, miren qué hermosa, esta sale a $55 dólares están bellas las dos, esta está a $45 dólares, salen muy pero muy buenas y esta a $55 dólares hay comparado los dos tamaños, están hermosas tienen otra rebajada en la parte trasera a cuánto creen que está esa, no me lo van a creer es tamaño grande y mis amigas no me acuerdo cuánto estaba el precio regular pero rebajó a solamente $20 dólares esta más o menos estaba como en setenta y tantos de cálculo vean eso, es un maletón por solamente $20 eso no es nada, como quien dice que lo están regalando a uno ojalá él la pudiera mandar para México pero está muy grande para las cajas que usamos si no mis amigas se la regalaba a una de mis clientecitas pero está demasiado grande $60 dólares por el tamaño más grande otra que está rebajada esta era parece que de $70 y está solamente $49 dólares en bolsitas para el gimnasio una que otra sí rebajó con esta que está solamente $13 dólares estas originales son como de veintitantos porque es el tamaño grande aquí tienen la pequeña, esa sí sale a $13 dólares regular 13 por esa de la marca Puma llegaron estas en rosaditos otra vez de la marca Adidas por solamente $13 dólares y ahí tienen rosaditas de la marca Puma en $13 dólares también Adidas en gris, $13 muy poquita de las bolsas rebajaron así que no hay mucho que mirar pero puede variar de tienda a tienda pero aquí solamente una que otra rebajó esta Adidas está muy bonita es así y sale a $17 dólares otra de las secciones que rebajó fueron todas las sábanas rondas para las almohadas solamente $5 y aquí tienen esta en tamaño Twin está de $13 a solamente $9 dólares 100% algodón una de Land & Fog esta era de $11 y la tienen por $7.59 en tamaño Twin de Zerta a solamente $11 dólares y estas todavía quedan de la vez pasada que eran de $10 y las tienen por solamente $7 Twin XL de Zoholoft por solamente $9 todas blancas en $18 original las tienen por $13 ya de la marca Cotton Bliss tamaño Twin esta estaba a $30 la tienen por $21 y dice que son 100% algodón aquí dice así que sí les creo de la marca Nautica en tamaño Twin solamente $9 dólares original era de $13 y las de Vince Camero recuerden que son 100% algodón esa está a $30 dólares y el color está bellísimo esta de Cotton & Weave en $23 dólares original era de $33 así que ya es un descuentazo 100% algodón también vamos a bajarla para acá y aquí tienen esta que está a $21 dólares $22 es allá rebajada y Nautica en tamaño Queen por solamente $21 Steam Madden King Cow solamente $15 dólares ay no no me puedo acostumbrar a que no me enseñe cuánto está original hasta me trabo mis amigas porque les quiero decir el precio original esta es solamente $20 dólares es de la marca Coral y casi siento que original eran como de $30 otra de las cosas que rebajó Edredones esta es de la marca Calvin y está a solamente $40 dólares en tamaño King creo que este es para cubrir su colchón 100% algodón pedredón en gris tamaño Twin a solamente $14 dólares es así de esta marca en tamaño King este de Ellen DeGeneres a solamente $35 dólares esta es su cama se va a mirar así bien bella y aquí tienen una Nautica en tamaño Twin Excel de solamente $14 dólares este dice que es reversible es hermoso cuatro piezas estos peluchines vean nada más en cafecito $35 dólares este es tamaño Full Queen y la cama se va a mirar así que bonito ¿verdad? Juicy Couture ya rebajó este solamente $35 dólares ¿cuántas piezas? dice que son ocho piezas de la marca French Connection cinco piezas por el bajo precio de $35 dólares todo blanco uy las cargo muy pero muy retiradas es así y así se va a mirar la cama de esta marca en color gris a solamente $45 dólares en tamaño Queen y estos rebajaron la vez pasada pero no estoy segura si son pedredones dice cinco piezas de tamaño Twin Excel cama en bolsa sí parece que son cinco piezas y ya están a solamente $10 dólares de la marca Nautica como les digo es tamaño Twin Excel para una cama pequeña otra de las cosas que también rebajó son las lamparitas de casa miren esta es así bien bonita la lamparita y salen solamente $27 dólares ¿está rebajó o no? sí esta está en solamente $24 dólares que es así en gris estas que están aquí están a solamente $10 dólares $10 $14 también ya rebajada estas son de $20 precio original aún y me imagino que estas también $10 dólares a ver para acomodar sus cositas era de $8 lo tienen por $5.50 y esta no recuerdo si rebajaron pero están a $20 dólares vamos a mirar ya en bolsitas a ver que llegó esta semana ok a lo que me dijeron estuvo súper ocupado el fin de semana así que a lo mejor van a estar un poquito bajos en mercancía de la marca Tommy una esponjadita estas salen solamente $30 dólares precio original de ellas $108 y aquí tienen esa vegana de Deluxe en $22 está bonita tiene cierre en la parte de arriba de la marca Yes pequeñita cierra creo que con un botón y sale a $35 dólares sí es un pasadorcito nada más Nine West cierra el centro dos compartimentos a los lados $18 por ella creo que esta es la misma cosa pero sale a $20 dólares esta está preciosa tiene cierre al centro dos compartimentos a los lados con su TH blanca y sale a solamente $33 dólares tienen una que está un poquito diferente es así y es de $33 precio original $138 esta está muy bella creo que va a ser Nine West y ya está rebajada era de $23 la tienen por solamente $16 dólares cierra solamente con un botón ahí algo en verdecito de la marca Nautica por $16 dólares solamente un compartimento en la parte de arriba otra mochilita de la marca Tommy sale a $37 toda negra aquí tienen una pequeñita de $37 dólares marca Tommy Hilfiger en este lindo color está hermosa solamente son dos compartimentos aquí hay algo nuevo son bolsitas así pequeñitas y son veganas solamente $13 dólares por esta Tommy Hilfiger con un cierre en la parte de arriba esta sale en $20 dólares tiene este compartimento y este y aquí tiene una guía grande que es de $43 dólares esta parece que solamente cierra con un botón ahí Nene Laporte Crossbody tiene cierre en la parte de arriba y dentro del cierre grande tiene otro cierre y dos compartimentos $17 por esta esta de $17 dólares es Montana West tiene cierre y un botón así que tiene las dos cosas de Nkline en verde $30 dólares por esta tiene cierre aquí dos compartimentos a los lados y así es de la parte de adentro esta es Nine West que sale a $25 dólares tiene cierre y dos compartimentos a los lados vamos a revisar zapatitos a ver que llegó y si no nos vamos ok si no encuentro bastante estos son de $20 dólares en tamaño 9 son marca Toms todas gris y tienen poquita plataforma están bonitas marca Reebok en color cremita estos salen a $33 dólares son tamaño 7 y medio a ver algo súper dorado en tamaño 5 son Steedmatic y eran de $25 los tienen por solamente $20 botines de $25 son Cliffs y están bonitos miren eso en este chafecito eran de $23 las tienen por solamente $20 son en tamaño 5 y la marca es Indie Ambo que bonitas están bien y aquí tienen otros en café que salen a $20 dólares y la marca Spirit TKNY que eran de $40 los tienen por $28 ya pero es número 5 y medio pequeño llegaron en todos negros por $30 dólares de la marca Yes son así tienen doradito están bien bellos y casi nunca llegan así todo todo negro botitas de la marca Michio $23 dólares por ellas y aquí tienen estos de la marca Michael Kors que salen a $60 dólares son tamaño grande de seguro $9,5 nada más que si se ensucian muy rápido como es como tela en la parte de arriba $25 dólares estos en tamaño 9 tienen otros botines de la marca Unisa $27 por estos están hermosos estos me gustaron a mí a ver si los encuentro en mi talla de $37 dólares en $7,5 y son bands aquí tienen estos puntiaguditos $25 dólares de la marca Entebra secas en $6,5 salen por $33 dólares miren estos miren estos que hermosos $30 dólares y la marca parece que dice que es Oasis en tamaño 8 me encanta cuando tienen combinación de colores con el negro $17 dólares marca Puma en $8 Madden Girl $22 dólares Nine West de $28 en tamaño 8 y aquí tienen unas pantuflitas que parecen pollitos son de $15 dólares y la marca es Koala Burra estos están hermosos en tamaño 7 de la marca Skecher $35 dólares por ellos bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga espero y encuentren cosas súper baratas en esta semana de rebajas las quiero mucho nos miramos hasta la próxima adiós $35 también en tamaño 7 $32 $32 $32 $32 $32 $35 $% $$% $$% $ár35 $33 $$% ¡Suscríbete al canal!